¡Gracias! 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 Tomás de Aquín. Yo creo que esto te define muy bien. Después ya finalizaremos disfrutando con la charla de Javier de Alfonso. El título será Emprendedor cuántico. ¿Qué contaros sobre Javier que nos acabamos de conocer? Pues que lleva 25 años produciendo campañas de publicidad en radio. Se define como emprendedor en serie, business angel y conferenciante. Es premio de Instituto de Empresa de Business School con su proyecto vocesenlared.com que después os pasaré para que todos lo podáis ver porque merece la pena. Recibió el premio al mejor proyecto de base tecnológica y premio Salón Mi Empresa con más phone-in al mejor elevator pitch para inversores. David, Carlos, Javier, estamos deseando escuchar vuestras charlas y muchísimas gracias a todos, como cada día os digo. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la universidad la oportunidad que me da de estar aquí para presentar mi primer libro, que la verdad que es algo muy gratificante y muy en concreto a Marta por su cariño y todo lo que pone en cada acto que evalúa. Me agrada ver que hay gente, que han venido gente a las que yo doy clase en los diferentes seminarios y también a la gente de mi clase porque precisamente hoy tenemos una evaluación de una cosa, con lo cual es interesante que hayáis venido. Con esto no digo nada. Bueno, a ver, ¿cuántos de aquí ahora mismo estáis contentos con vuestra vida? Al 100%. ¿Al 100% cuántos? ¿Al 80? ¿Al 70? Bien. Este libro, que es mi primera propuesta, hablo de muchas cosas, pero sobre todo hablo, es un viaje interno, es un viaje que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida o varias veces trabajo en nuestra vida, para viajar a nuestra esencia. Porque en nuestra esencia vamos a encontrar la capacidad de poder desarrollar todo aquello que queremos ser. Pero hay una diferencia muy importante, porque cuando yo soy lo que yo deseo ser, efectivamente estoy entrando en un cambio de paradigma. Pero más allá de entrar ahora directamente en eso, lo que sí vamos a comentar es por qué surge la idea de este libro. El mundo está cambiando, el mundo está estableciéndose unos nuevos tipos de paradigma a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel de conciencia ecológica, etc. El mundo está cambiando muchísimo. Y en este mundo que está cambiando, pues nos vamos a encontrar acontecimientos que van a transformar nuestra vida. Nuestra vida desde un punto de vista personal y nuestra vida desde el punto de vista profesional. La idea de este libro es, simplemente, ayudar. Ayudar a las personas para que puedan encontrar una guía para poder hacer realidad y manifestar todo aquello que desean. Pero haciendo un viaje primero interno, porque como os decía antes, realmente nosotros con nuestro subconsciente lo que vamos creando es nuestra realidad desde lo que somos y no tanto desde lo que hacemos, que también hay que hacer. Conjugo aquí, en este libro, una bebería para, precisamente, compaginar la parte del hacer con la parte del ser. Y dentro de todo este proyecto lo que pretendemos, lo que pretendo con este libro es aportar esa nueva luz a todo este cambio de paradigma que está ocurriendo. Mirad, no es casual lo que está ocurriendo ahora mismo a todos los niveles. El modelo económico está cambiando, la manera de trabajar está cambiando. Antes terminábamos, estoy diciendo hace 20 o 30 años, terminaba una persona una carrera y se ponía a trabajar toda su vida en una empresa, se jubilaba en esa empresa. Eso ha terminado. Es decir, vamos a pasar por diferentes proyectos, por diferentes estatus. El modelo es un cambio que está haciéndose constante. La tecnología ha venido para quedarse. Mi batalla con algunos de, con casi todos los alumnos que tengo, es la tecnología, por ejemplo, en clase. Y no miro a nadie, pero efectivamente, los móviles, ¿verdad?, que nos interrumpen a veces las clases, estamos totalmente conectados, no sabemos vivir sin móviles. Yo cuando tenía vuestra edad y estaba en la universidad no había móviles. Empezaban a aparecer los primeros móviles, empezaba a aparecer internet, pero no había nada. O sea, como mucha gente tenía correo electrónico y poco más. Todo eso ha ido transformando. Hemos integrado la tecnología en nosotros, entonces, el integrar la tecnología con nosotros, tenemos que también saber darle el uso adecuado que tiene la tecnología. Pues todo este cambio de paradigma lo que nos va a llevar, sobre todo, es a ese cambio que tenemos que hacer primero nosotros y después fuera. Mirad, si yo me dedico a hacer por hacer, a ir a un lado, a ir como un pollo sin cabeza corriendo, queriendo hacer una cosa, si no tengo claro lo que yo quiero ser o lo que yo deseo manifestar, podré hacer muchas cosas y podré tener éxito. Y aquí llegamos al éxito. ¿Qué es el éxito? En la interpretación de lo que tenemos por el éxito va a estar gran capacidad de lo que nosotros podamos hacer y desarrollar. Hay una visión muy limitada de qué es el éxito. Que seas famoso y tener dinero. Esa es una visión súper limitada del éxito. Es una visión válida. No digo que no sea válida, pero el éxito es mucho más amplio. Es poder dedicarte tu vida a todo lo que tú deseas, a lo que quieres hacer, a lo que te sale de dentro, a la pasión, que te lleva y que te motiva para hacer cosas. Pero bueno, iremos ahí y un poquito más allá porque al final quiero compartir con vosotros un secreto que creo que con lo que hagáis para vosotros sí que lo compartáis porque realmente nos va a permitir potenciar todas estas facetas que nosotros tenemos y cómo podemos encuadrar cada uno de estos aspectos como es el éxito, como es lo que queremos manifestar, como es donde queremos llegar. Entonces, este viaje interno es fundamental porque yo no voy a manifestar lo que deseo, sino lo que soy. Esa es la clave. Yo solamente puedo manifestar aquello que soy. Yo puedo quedarme en la capa superficial del hacer y puedo tener cierto éxito y puedo tener incluso gran éxito. Pero realmente como voy a tener éxito es cuando yo manifiesto desde el ser. Es desde el ser lo que yo soy, lo que yo pretendo ser, lo que yo vivo como soy, lo que pienso y lo que hago y de ahí es la importancia de los pensamientos y las creencias, desde donde yo voy a poder manifestar todo aquello que deseo. Efectivamente, si no soy, es muy difícil que pueda hacer. Es más complicado. Es simplemente ser. Es decir, es el poder contra la fuerza. La fuerza, y aquí tenemos algún físico cuántico, nos dirá que siempre contrarresta otra fuerza, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el poder simplemente es. Entonces, este viaje hacia adentro es para ver exactamente lo que somos y a partir de saber lo que somos, poder hacer todo lo que deseremos. Y para eso, hay una capacidad que todos tenemos innata y todos tenemos un don absolutamente desarrollado innato en nosotros. Hay otra serie de dones y de capacidades que podemos desarrollar y habilidades. De hecho, tenemos que desarrollar habilidades para ser emprendedor. Tenemos que estudiar planes de marketing, tenemos que estudiar idiomas, tenemos que estudiar creatividad, tenemos que desarrollar otro tipo de herramientas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la mente. Pero evidentemente tenemos un don natural. No sabéis todavía cuál es vuestro don natural. No pasa nada. Buscadlo. Lo tenéis. Y cuando lo encontréis, lo más probable es que os deis cuenta de que es esa vuestra pasión. Y esa es la diferencia. De trabajar desde la pasión a trabajar desde el hacer. Porque cuando tú trabajas desde la pasión, trabajas desde dentro. Trabajas desde algo que sale innato a ti. Y normalmente suele corresponderse tu pasión con lo que se os da hacer bien. Entonces, todos, todos, todos tenemos innato un don. Para algunos, hablar en público. Para otros, conducir coches. Para otros, domar caballos. Para otros, escribir. Para otros, preparar planes estratégicos. Lo que sea. Todos tenemos un plan. Todos tenemos un don. Y ese don es lo que nos va a marcar a nosotros la diferencia para realmente brillar en aquello que queremos ser. Pero brillar no desde el punto de vista de la visión limitada del éxito, sino de la visión realmente del éxito. Que el éxito es personal e intransferible a cada uno. El éxito no es un destino. Es un camino. Así de sencillo. Muchas veces buscamos la felicidad en las cosas. Seré feliz cuando tenga un coche. Seré feliz cuando tenga una casa. Seré feliz cuando tenga novio o novia. Seré feliz cuando tenga este trabajo. Seré feliz cuando este cliente me compra el proyecto. Error. Error. Cuando lo consigues, ¿luego qué? La felicidad está ya en nosotros. La capacidad está ya en nosotros. Lo que hay que hacer es disfrutar en cada momento del camino. Porque, como decía antes, no es un destino. Es el propio camino. Y en ese camino es donde realmente vamos a encontrar aquello que a nosotros nos interesa y aquello que a nosotros nos apasiona. Y para eso, pues, en los proyectos que voy a poder desarrollar a lo largo de mi vida, tanto a nivel personal como profesional, sí que tengo que tener en cuenta algunos aspectos. Y él principalmente es cómo puedo ayudar. Hemos pasado, estamos pasando, tampoco creo que hayamos pasado completamente, de un paradigma de economía competitiva a un paradigma de economía colaborativa. Colaborar con diferentes proyectos, colaborar con diferentes personas, colaborar con los compañeros de clase, colaborar con otros proyectos a nivel universitario, a nivel académico, a nivel incluso hasta personal. Y estamos en ese modelo colaborativo donde las redes de conexión entre todos se van tejiendo y van formando ese magma que hace que estén ocurriendo cosas como la mayor conciencia social, la mayor conciencia ecológica, la mayor conciencia de respeto animal, etcétera, porque todo está conectado. Esto ha hecho a cabo en Estados Unidos en 25 ciudades, donde se cogieron a grupos de 100 personas que les agruparon en unas determinadas áreas para tener pensamientos de alta frecuencia, es decir, pensamientos de compasión, de bondad, etcétera. ¿Sabes lo que ocurrió en las ciudades cuando esas personas estaban haciendo el experimento? En el tiempo que esas personas estaban haciendo ese trabajo de 100 personas vibrando y pensando en ese tipo de pensamientos, los índices de criminología de las ciudades descendieron. Cuando se terminó el experimento, los índices de criminalidad volvieron otra vez al nivel en el que estaban. ¿Esto qué quiere decir? Porque está todo conectado, que estamos todos conectados, que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y con lo que digerimos porque esto tiene réplica en algún aspecto, en algún momento, en alguna dimensión, en alguna parte del universo y nos rebota. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder ayudar y esa capacidad de poder ayudar desde dentro y desde las acciones que tenemos que llevar a cabo hacia afuera, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que todo es, todo parte de nosotros para luego poder hacer. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Soy coherente o no soy coherente? Tengo que ser coherente. Yo no puedo pensar una cosa, hacer otra cosa y decir otra cosa diferente. ¿Por qué la gente se frustra cuando piensa, tiene los pensamientos positivos y no llega a materializarse los pensamientos positivos? ¿Sabéis por qué ocurre? Pues porque no hay coherencia. No hay coherencia. Yo puedo pensar, quiero que me salga este proyecto con este cliente. Y digo palabras para que me salga ese proyecto con este cliente, ya verás, hablo con un compañero, hablo con otro, pero dentro de mí, ah, tengo la emoción de miedo, tengo la emoción de que no me va a salir el proyecto, tengo la emoción de que voy a tener dificultades, ya estoy cortocicuitando la coherencia. Entonces, pensamiento, palabra y acción unido a algo que es importantísimo. Quedaros con esto. La emoción sostenida en el tiempo es la clave que a mí me va a permitir poder manifestar aquello que yo quiero manifestar. Y si en alguna parte de este proceso esto se corta, evidentemente no sirve de nada el trabajo que estamos haciendo. Por eso tenemos que ser coherentes y tenemos que ser muy conscientes también de aquello que pensamos y de cómo lo pensamos. Todo, tu mundo es tu conciencia, tu estado de conciencia. Si yo tengo un estado de conciencia de abundancia o de escasez o de victimismo, yo voy a ver reflejado eso en mis acciones. Lo voy a ver reflejado cuando vaya a negociar con un cliente, lo voy a ver reflejado cuando vaya a dar una clase, lo voy a ver reflejado cuando vaya a tener una relación de pareja, lo voy a ver reflejado cuando vaya a comprarme un coche, lo voy a ver reflejado en todo. Porque todo es percepción. Entonces, ¿con qué ojos estamos mirando? ¿Con qué ojos estamos mirando el mundo? Tenemos que tener cuidado con los ojos que estamos mirando el mundo, simplemente para elegir desde qué perspectiva quiero tener. Y como os decía al principio, yo soy porque soy, no por lo que hago. Yo puedo manifestar exactamente lo que soy. Es la mente subconsciente la que nos va generando todo tipo de creencias, que no somos conscientes, que tenemos la que nos va poniendo la manifestación encima de nosotros. ¿Sabéis cuántos pensamientos tenemos a lo largo del día? Bueno, algunos sí, porque lo he dicho en clase alguna vez. Pues más de 70.000 pensamientos al día. ¿Y sabéis cuántos se repiten en el día anterior? Decidme un porcentaje. ¿Y este día lo tengo al 90%? 90%. Entonces, todo lo que estoy pensando hoy, todas esas creencias que tengo ahí, que tengo ocultas, o pensamientos que tengo ocultas, automáticamente se me van a volcar el día siguiente. ¿Quiero cambiar mi vida? ¿Quiero cambiar mi entorno? ¿Quiero cambiar mi perspectiva manifestada? Voy a empezar por cambiar mis pensamientos. Pía en coherencia con las palabras, las acciones y la emoción sostenida en el tiempo. ¿De acuerdo? Es un poco lo que estamos hablando. ¿Herramientas? Pues tenemos muchas, pero yo voy a hablar de una herramienta que para mí es fundamental, que es la mayor herramienta que podemos tener. Evidentemente, aquí en la universidad estamos aprendiendo todo tipo de herramientas, estamos aprendiendo a hablar en público, estamos aprendiendo a hacer planes de marketing, a hallar márgenes, ¿verdad? A todo tipo de herramientas tangibles, pero hay una herramienta en la cual está dotado todo el ser humano que es absolutamente fundamental, que es la imaginación. La imaginación, y en algún seminario hemos hablado precisamente de la imaginación. ¿Qué os impide imaginar cualquier cosa? Nada. Nada. La imaginación no tiene límite. En esta sala todo lo que vemos, el estrado, la silla, la mesa, la atril, todo, antes ha sido imaginado. Para hacerse primero se tiene que imaginar. Y todo lo que podamos imaginar puede llegar a hacerse realidad. Pero más allá de todo eso, la imaginación no tiene límite. O tiene límite la imaginación. ¿Tiene algún límite la imaginación? No, ¿verdad? Yo puedo imaginar que vuelo por aquí por el campus para irme de clase a clase, por ejemplo. Lo puedo imaginar. Luego ya que lo manifieste vamos a ver cuánta coherencia hay detrás y qué emoción sostenga el tiempo, pero lo puedo imaginar. Nada me impide a mí imaginar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, es la herramienta que para mí es absolutamente fundamental. El libro, la verdad, que se podría resumir en una fórmula así como es esta, que es la manifestación, es igual a la imaginación más la emoción. Eso sí, sostenida en el tiempo. Si yo tengo la emoción sostenida en el tiempo de que quiero ser, que soy aquello que deseo ser, lo conseguiré. Si tengo corto y circuito de alguna de estas partes del proceso de coherencia, va a ser muy difícil que yo llegue a manifestar. Entonces, tenemos que trabajar desde la doble perspectiva. De la imaginación y luego de la doble perspectiva, de la otra perspectiva, que son las herramientas que nos encontramos aquí para trabajar desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista de la aplicación práctica. Mi mensaje es el siguiente. Si yo trabajo primero dentro para luego ir fuera, voy a tener muchísima más facilidad de desarrollar aquello que quiero desarrollar. Mientras que si lo hago de la otra manera, no digo que no se pueda desarrollar, pero va a ser más costoso. Y el científico nos dirá, efectivamente, que vamos a tener la fuerza y la fuerza que contrarresta. Mientras que yo si simplemente soy primero lo que soy y luego hago, voy a tener una mayor facilidad de ser. Y este libro viene un poco a hacer este viaje para solventar todas estas dudas y para ayudar en esta breve guía de poder completar todos estos aspectos y poder entender ciertos aspectos cómo funciona el universo y cómo funciona la capacidad de manifestación. Bueno, y ya para terminar, porque no quiero hablar más de mi libro como umbral, y bueno, tenemos otros ponentes, pues una clave que para mí ha sido fundamental. Por eso se hacía la pregunta del principio. Un secreto que es un secreto muy importante y es el agradecimiento. Mirad, tenemos que estar agradecidos por todo. Aunque estés en una situación muy complicada en un momento determinado y te pienses que eres víctima del mundo mundial, que eres muy desdichado porque no tienes el último modelo del iPhone 8 o muy desdichado porque no puedes cambiar la rueda del coche o muy desdichado por cualquier cosa, o sea, vosotros en esos días que estéis con esa mentalidad, pararos un momento a pensar y hacer una lista de todo por lo que tenéis que agradecer. Y os aseguro que es mucho o no, muchísimo. Solamente creo que entre un 5 y un 10% de la población mundial tiene agua corriente y un techo sobre el que dormir. Fijo. Fijaros simplemente si nos vamos a ese extremo la cantidad de cosas que tenemos que agradecer. Pero más allá de todo eso, yo me levanto todos los días agradeciendo, agradeciendo por todo, por los zapatos que tengo, por el coche, bueno, el coche no porque se me ha roto precisamente, por el que tendré, por la ropa que tengo, por la comida de cada día. Y el agradecimiento es una clave fundamental para saber cómo tenemos que llegar a manifestar y a lo que decía antes del camino y que el camino no es el éxito y la capacidad de manifestar y la felicidad ya está inherente en nosotros, no está en ningún sitio, no está en un novio, no está en un coche, no está en una casa, no está en un plan de marketing, no está en nada. Y es aquí donde quiero llegar al final para que tengamos esta capacidad de entender. Porque yo, la diferencia fundamental entre el hacer y el ser es que yo voy a poder manifestar aquellas cosas. Nos dicen, nos han dicho y con esto acabo, haz lo que quieras para ser feliz, no está mal. Yo le doy una vuelta. O sea, haz lo que amas. Me parece fenomenal, de hecho estamos hablando, y de hecho estamos hablando en esto, en el tema del emprendimiento. Pero yo le doy una vuelta. Y si a eso le añadimos, ama en cada momento lo que haces, dais un salto cualitativo muy grande. Si ahora me toca amar fregando los cacharros, amo que estoy fregando los cacharros, ah, frego los cacharros. Si ahora me toca amar que estoy escribiendo un libro, que estoy haciendo una presentación, ese es el salto cualitativamente fundamental que combinado con la otra parte de nuestro don, nuestro deseo, nos puede permitir llegar a manifestar todo aquello que deseamos. Pues nada, muchas gracias y espero que os guste mi libro. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí con vosotros de nuevo este otro año. Y, bueno, soy Carlos Luna, ya me ha presentado antes Marta. Yo fui, he sido profesor de FETIS, durante mucho tiempo, hace muchos años. Y para mí es un gusto estar aquí de nuevo con vosotros. Con vosotros. Me gustaría compartir, voy a ver un momentín el móvil que se me olvida, hay que controlar bien los tiempos. Me gustaría compartir con vosotros un concepto que he bautizado como las zonas de ideación. Y que llevo mucho tiempo investigando sobre él. Desde hace tiempo, pues, tengo mi agencia de marketing. Desde hace tiempo llevo investigando, estudiando, formando, trabajando en temas de pensamiento creativo. Y de ayudar a las personas a pensar de forma diferente. Esto queda muy bonito. Queda frase de gurú, pero en absoluto es nada de mágico. Es simplemente conocer cómo piensa nuestro cerebro, cómo funciona y, por qué no decirlo, luchar contra él. ¿Para qué? Pues para salir de la condena del pensamiento inmediato. De la dictadura en la que llevas viviendo desde hace 20 años. En la que ves una realidad y, al inmediato, te sale una solución o una idea. Me duele la cabeza para acetamol. No vende mi proyecto. Aplico P del Marketing Mix, promoción de ventas y rápidamente hago dos por uno. ¿Es el aniversario con mi pareja? Solución. Pues un regalito y a lo sumo nos vamos a cenar. Idea convencional, más de lo mismo. Y eso lo puedes ir repitiendo durante muchos años de tu existencia hasta convertirse en lo que decían los griegos, ¿no? La cedía. Existencial. Ese estado del alma, de apatía, en la que deseas que llegue el viernes para evadirte de tu realidad monótona, aburrida y, por qué no decirla, viviendo al 50% o al 70% de tu satisfacción con tu proyecto personal de vida. La clave es intentar huir de ese pensamiento inmediato. Pero, claro, tú llevas, no sé, algo, sí, ¿no? Quizás los otros altavoces. Llevamos 20 años siendo así, pensando así. Se debe acoplar con alguno de estos, ¿no? ¿O no? Bueno, da igual. ¿Ese está abierto? Bueno, voy a intentar. Entonces, ¿tú llevas viviendo así? ¿Durante cuántos años tenéis? ¿20 años? ¿Aprox? La clave es, no sé, es cómo le explicas al pez que está dentro del agua si siempre ha estado dentro del agua. ¿Cómo le dices que vives bajo la dictadura del pensamiento inmediato constantemente en tu vida y que eso trae consecuencias a largo plazo en tu existencia? Estoy hablando de consecuencias importantes. Felicidad, plenitud. Os voy a plantear hacer un ejercicio ahora mismo. ¿Tenéis bolis? ¿Tenéis papel? No, no me lo creo. ¿Habéis venido al cine? No. ¿Habéis venido a la conferencia, no? Venga. Vamos a sacar un ejercicio. Venga, rápido, ¿eh? Que tenemos dos minutos para hacer este ejercicio. Vale, ¿lo tenemos? Vale. Muy bien. Perfecto. Vale, aquí, ya estamos, ¿no? Venga. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que hay que hacer en silencio. Y tiene que durarnos dos minutos. Préstame atención porque lo más seguro, normalmente, a veces, si no sabe las instrucciones, no funciona. ¿Vale? ¿Ok? Venga, a por ello. Mirad. Vais a escribir en el folio que tenéis unos números como esos. Así, del uno al seis, ponerlo. Venga. Rápido, ¿eh? ¿Lo tienes? También puedes participar. Bien. También puedes. Sí, 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 sí. Aunque el móvil no te va a servir tanto. Pero puedes, 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 puedes. Bien. ¿Lo tenemos? Vale. Ahora, voy a decir una palabra. Y cuando diga esa palabra, lo primero que te venga a la cabeza, lo vas a escribir debajo del uno. ¿Vale? Tiene que ser muy rápido. Lo primero que te venga. Pum, pum. Al instante, diré, al instante diré dos. Y lo primero que te venga de la palabra que escribiste aquí, la escribirás debajo del dos. Lo tienes que hacer muy rápido porque al instante diré tres. Y lo que te escribiste en la dos, lo primero que te venga de la columna dos, lo escribirás debajo del tres. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Vale? ¿Preparados? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Venga. Perfecto. Prepa... Prepa... Ya. Playa. Venga, escribe lo primero que te venga. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. ¿Lo tenemos? Vale. Vamos a escucharnos ahora mismo, ¿vale? Perfecto. Escucharme. Por favor. Mira, 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 mira. Comenzamos, ¿eh? Comenzamos. Espera, 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 espera. Esto es mucho más interesante. Fijaos lo que va a pasar, ¿eh? Fijaos lo que va a pasar. Escuchamos, vas a decir en alto la columna 1, ¿vale? Empezamos, ya, dila. Mojito. Vacación. Descanso. Arena. Verán. Sol. Sol. Agua. Sombrilla. Verán. Sol. Verán. Sol. Relax. Arena. Verán. Diversión. Sol. Arena. Blanca. 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 Perfecto. Columna 2. Escuchamos, ¿eh? Fijaos lo que está pasando, ¿eh? Fijaos lo que está pasando. Columna 2. En alto, por favor, para que oiga también la cámara. Ya. Vacaciones. Bañador. Fiesta. Agua. Fiesta. Calor. Luna. Mar. Pelota. Sol. Toalla. Arena. Bañador. Mar. Casa. Agua. Fiesta. 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 Escuchamos, por favor. Sombrilla. Sombrilla. Arena. Arena. Perfecto. Columna 3. Rápido, ¿eh? Ya. Diversión. Sombrilla. Verán. Sombrilla. Seres. Arena. Bikini. Sol. Sol. Playa. Perfecto. Bien. Columna 6. La última, por favor. Esta es la clave. Columna 6. No la saltamos. Columna 6. Ya, por favor, escúchame. Fiesta. Mojito. Mojito. Sal. Sal. Marbella. Casa. Felicidad. Amor. Vida. Orgullo. Orgullo. Toalla. Crema. Familia. Familia. ¿Qué ha pasado? Abuela. Familia. Perfecto. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Esto es la clave. Mira. Pues lo que ha pasado es que nuestro cerebro está programado para ahorrar energía por un mero instinto de supervivencia. Es decir, si ahora mismo que hayáis un meteorito, nuestro cerebro está guardando energía para pensar luego caminos y estrategias para sobrevivir. Por lo tanto, siempre que le plantees una realidad que mejorar, no me hablo con mi padre, no vendo lo suficiente, no me contiendo con este profesor, no me aclaro con esta amiga, lo que sea, siempre que le plantees una realidad, él te va a generar la solución que menos energía le hace consumir. Por lo tanto, siempre vamos a estar viviendo bajo la conducta del pensamiento reproductivo. Reproduzco inmediatamente lo que hice el año pasado, lo que hice el cumpleaños pasado, lo que hice el fin de semana pasado o lo que hice cualquier momento pasado. Porque sé que me funcionó y para qué. Claro, al fin y al cabo, el cerebro siempre nos va a generar, va a generar ideas, bajo un concepto que le va a anclar siempre. Que le va a anclar siempre. Y en ese concepto, en esa zona de ideación I1, va a empezar a generar esas ideas muy próximas a ese concepto que le ancle. Si tengo cumpleaños, tengo que celebrar el aniversario con mi pareja, el concepto aniversario es el que me va a anclar. Y lo inmediatamente que voy a empezar a generar son ideas muy próximas. ¿Qué ha pasado en la I1, en el round 1? No hacía falta, parecía esto un concurso de magia, pero perfectamente lo podríamos haber dicho. El siguiente iba a decir de nuevo, sol, arena, y la mayor parte se repetían. Sol, arena, sol, arena, sombrilla, fiesta. Sol, arena, sombrilla, fiesta. La mayor parte, es decir, todo el mundo prácticamente pensaba igual en la zona I1, porque el concepto que tan clava era playa. Pero tú puedes decidir dónde puedes vivir. La sociedad está aquí, en la zona de ideación I1, y nos empeñamos en interrelacionarnos, aconsejarnos, darnos consejos, ¿no? Decir, oye, he hecho un plan, mi cuñada se me dice, he hecho un plan este fin de semana con los niños, estupendo. Se lo dice a mi otra cuñada. Mira, un parque de bolas que han abierto en el barrio, parque de bolas, fin de semana, niños, concepto que me ancla, y, boom, conecto y genero parque de bolas. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Yo creo que a veces pensamos en tener una vida auténtica, en tener una vida con sentido, en tener una vida plena, en ser diferente. Sin embargo, si no somos conscientes que vivimos anclados y que somos peces dentro de este agua, de la zona I1, es muy posible que se queden perfectas intenciones y en proyectos y trayectorias banales que no te van a ayudar a salir de la I1. Sin embargo, has sido capaz de sacar de playa otros conceptos, mucho más alejados. En la I6, ¿vale? Ha salido otro tipo de cosas. ¿Vale? Hasta astronauta te puede haber salido. Eres capaz de tener una problemática que se llama playa, poder producir un plan para la playa que tenga que ver con el astronauta, o una idea, mejor dicho, que tenga que ver con el astronauta. Sin embargo, te conformas en vivir con sol, arena, sol, arena. No solamente basta con lo que nos dice Zara, que todos vestimos igual, ¿vale? Sino además pensamos igual. Para pensar de forma creativa, solamente hay dos formas. Una, o le engañas al cerebro y le dices, aunque yo tengo que resolver este problema que es playa, o tengo que resolver tal problemática que uno tenga la que quiera, y él me va a anclar y me va a meter en la I1 porque él quiere ahorrar energía, yo me voy a salir y voy a pensar ideas para otra cosa. Una idea que está en la I7. Y lo que vas a hacer luego es meterla en tu campo de un marco de referencia para aplicarlo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Imagínate que mañana trabajas en una empresa de chocolates y de repente tu jefe te dice, oye, tenemos que pensar nuevas formas de presentar el chocolate. En este caso estaríamos tocando la variable del marketing mix, la P de producto, ¿verdad? Y concretamente el packaging o la forma de presentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? P de producto. Entonces lo primero, claro, te empiezas a pensar y las primeras ideas que van a ocurrir aquí, ¿no? Aquí va a estar chocolate. Van a empezar a surgirte ideas. ¿Vale? Surgirte ideas. Bueno, pues va a haber de todo, ¿no? Pues perfectamente puede haber chocolate en tableta, puede haber untado, tipo nocilla, puede haber fundí, puede haber chocolate a la taza, puede haber chocolate en polvo, en bombones, en chocolate chips, en batido, en ralladuras, en fideos, en... Todas estas ideas que se te están ocurriendo, y estoy poniendo un ejemplo puramente comercial, marketingiano, ¿dónde están? Están ahí. Si me vas a dar la misma idea que puede darme mi competencia o me puede dar mi sobrino, tú aportas el valor que tienes. Luego, no me digas que confía en ti, te haga indefinido, te suba el sueldo, no, 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 es que tus ideas están aquí y son las de todo el mundo. Pero además, aparte, en la zona I1 reina la... 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 la apatía. Porque al final te... te... te conformas con reproducir lo que ya hay. Y además, aunque a priori te dé confort, aquí están las ideas que no son sostenibles en el tiempo. Porque aquí está tu competencia también. Si tú empiezas a generar ideas en la I7, tu competencia también es hija de su tiempo, es hija de su sociedad, es hija de su mismo cerebro que el tuyo y está ideando aquí cosas. Si tú empiezas a pensar desde aquí, porque eres capaz de llegar, de hecho, lo habéis demostrado, de playa habéis terminado diciendo algo, seguro que tenéis alguno astronauta, ¿vale? Eres capaz de pensar astronauta, luego no te conformes con generar ideas solamente aquí. imagínate que ahora te trasladan a otra empresa, a una empresa de queso. Tú eres presa de tu mismo pensamiento y de repente el jefe te dice lo mismo, oye, tenemos que cambiar el packaging del producto queso, inventa algo nuevo para presentar el queso. Tu cerebro va a reproducir pensamiento reproductivo, eficiencia, y va a empezar a pensar todos estos formatos que existen. ¿Todos estos dónde están? De nuevo en la I1. Pero fíjate qué curioso, lo que para un formato está en la I1 porque el concepto que le ancla y sobre el que va a trabajar el cerebro es en la I1, para otro perfectamente podría estar en la I7. ¿No? Luego, por ejemplo, tú eres capaz de crear esto y no los chinos que están ahora forrándose vendiendo esta patente a todas las fábricas. El primer tranchete de chocolate. Esto que os acaba de ocurrir ahora mismo y que nos ocurre muchas veces el ¡Vualá! ¿Por qué a mí no se me ha ocurrido cuando lo ves? ¿No? Dices, ¡Joder! ¿A mí? ¿Por qué a mí no? Es por esto. Porque vives en la I1 y otro de repente sale a la I7 y cuando te lo ponen delante de tus ojos dicen ¡Joder! ¿Cómo vive este tío? ¿O qué idea tan buena ha tenido? ¿O qué estilo de vida? ¿O qué buen profesor es? ¿O qué buen tal? Porque estamos viviendo en la I7. Esa es la clave. No hay genios, no hay Steve Jobs, no hay ADNs distintos. Es un tema de esforzarse, de ser consciente de cómo funciona tu cerebro y trabajar constantemente para no conformarte en lo primero que te venga. En lo primero que te venga. claro, cuando tú tienes la problemática de qué color de camiseta, las camisetas de los equipos, ¿qué concepto les anclan a ellos? Les ancla los colores primarios. Luego todos giran en torno al azul, al rojo, uno podrá innovar, entre comillas, innovar. Porque un día pondrás las rayas más anchas, otros más estrechas, otros más horizontales, pero está metido dentro de la caja, está metido dentro de la zona I1. De repente llega uno y dice, oye, en la caja de los colores yo me voy a salir al I7 y me voy a pasar al de los alimentos. Y hago un rojo con jamón. Choca. Llama la atención, despierta interés o genera rechazo. Pero eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. O generar atracción o generar rechazo, pero no pasar indiferente. Ser uno más en la I1. Ser uno más en la I1. Y además esta idea en sí misma aporta valor, porque esto es el posicionamiento de guijuelo, el jamón, ayuda a vender más, o sea que encima aportas valor. Te lo pasas bien siendo diferente, aportas valor a la ciudad y al equipo y encima tú te renuevas tu esencia de creativo. Porque si has sido creado, ¿cómo no vas a ser creativo? Fíjate, imagínate que somos una batidora ahora. Somos una batidora. ¿Vale? ¿Qué hacen la mayor parte que habéis estudiado todos en políticas de marketing? Habéis estudiado las estrategias de diferenciación. ¿Qué hacen la mayor parte de las batidoras, las empresas? Uno va y te dice compra mi batidora que la mía es más rápida. Otro dice compra la mía que la mía es más grande. Otro no, la mía es más limpia, la otra más bonita, la mía es más ecológica, la mía es más barata, la mía es más, 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 más. ¿Qué está ocurriendo con esta estrategia de diferenciación? Están todas dentro de la I1, dentro de la caja. Luego, ojo, porque a lo mejor tienes que cuestionar lo que te estás aprendiendo o no sé si aprendiendo, tragando simplemente y vomitándolo en el examen por lo que se ha dicho siempre lo de las estrategias de diferenciación. A lo mejor ya no son válidas porque una idea en la I1, una idea en la I1 no es sostenible en el tiempo porque tu competencia aquí siempre será capaz de hacerlo más rápido, más bonito, más limpio, más ecológico. Todas esas estrategias no están dentro de la I1. ¿Qué pasa si yo ahora que soy batidora me inspiro con una idea que estaría en la zona I2? Es muy próximo. Por ejemplo, una olla. Es una idea muy próxima a batidora porque forma parte de la cocina, no es astronauta. ¿Qué surge lo que muchos usaréis en casa? La Thermomix. La primera batidora que calienta. Y ya te generas mezclando una idea de la zona I1 con una idea de la zona I2 generas algo que la competencia no es capaz de superar. Pero no hablemos de competencia ni de marketing, habla de tu vida. ¿Qué vas a hacer este próximo viernes? ¿Lo mismo? ¿Qué vas a hacer después cuando termines el grado? ¿Lo mismo que todos? Hay una campaña de Coca-Cola que a mí me encanta porque yo lo llevo comentando siempre mucho y cuando la he visto digo, aunque no es lo que yo digo, yo lo que digo es que no es lo mismo esperar al viernes para beber y evadirte que esperar el viernes de hacer botellón para celebrar lo bien que has vivido el resto de tu semana anterior. Una cosa es vivir para celebrar y otra cosa es vivir para evadirte, beber para evadirte. Y una persona que vive en la I1 constantemente en su actitud como universitario, en su actitud en la universidad 24 horas al día en su familia que está aquí es lógico y es entendible yo también lo hacía que me quiera ir a la I7 un viernes por la noche. Lo ideal es poder vivir en la I7 todos los días, ¿no? Eso es lo que molaría. Eso es lo que molaría, ¿no? Bien. Bueno. Esta es la clave para vivir desde la creatividad. Ahora, tú decides que es ¿dónde quieres vivir? ¿En la I1 o en la I7? Con tu carrera, con tus estudios, con tu familia, con tu pareja, con tu ocio. ¿Vale? Bueno. Muchísimas gracias. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de la mecánica cuántica? De cuántica, oído hablar. A ver, levantad la mano. los que hayáis oído hablar de la mecánica cuántica. ¿Alguno no ha oído hablar de la mecánica cuántica? Ni oído hablar lo que es el nombre, nada. ¿Algún experto? ¿Algún experto en mecánica cuántica aquí en la sala? ¿Alguno? ¿Ninguno? Pues menos mal, porque no tengo ni idea de mecánica cuántica. O sea, que os voy a quitar ese peso de pensar de una charla de mecánica cuántica. Pues no, yo estudié ingeniería aeronáutica pero no se daba en la carrera. Y os diréis, pero oye, si ahí pone emprendedor cuántico. Pues bueno, sí y no. Porque como el avatar está ahí colocadito estratégicamente puede decir cuántico o cuántico. Todos tenemos pensamiento cuántico. Creatividad, intuición y tenemos pensamiento cuántico. Cuántico tiempo, cuántico dinero, me va a costar esto. Y como la parte cuántica no se queda tranquila hasta que no se responden dos preguntas este tío quién es y qué rollo me va a meter, os diré que las charlas de emprendedor cuántico siempre tienen dos partes. Una parte cuántica para cambiar nuestra percepción de la realidad y una parte cuántica de aplicación práctica realista inmediata. Vamos a ver en la parte cuántica al final un consejo para caer bien que os será muy útil en vuestra vida. Ojalá me lo hubieran dicho en mí hace un montón de tiempo y os voy a dar para que como mínimo os llevéis eso la noticia del siglo. Tengo una buenísima noticia para vosotros que probablemente viendo las noticias estéis un poco deprimidos diciendo vaya mundo que nos han dejado nuestros padres pues tengo una noticia fantástica que nos va a cambiar a todos la vida a mejor. Me llamo Javier de Alfonso llevo 25 años haciendo tal, tal premio de tal premio de cual bla, bla, bla. Eso queda fantástico en la ficha de LinkedIn. ¿De acuerdo? Pero ahora os voy a contar la historia que hay detrás. Si yo tuviera que elegir un logotipo de mi vida sería este. Este es más profundo no sé si conocéis al correcaminos pues como el coyote. Yo he descubierto las profundidades de él. Os he dicho antes que yo estudié ingeniería aeronáutica pero no lo acabé. Llega hasta cuarto. Estudiaba ingeniería aeronáutica porque mi padre quería que yo fuera ingeniero. Pero yo quería ser emprendedor. Qué bonito, ¿eh? Eso ahora como que mola pero os aseguro que en los 80 sonaba fatal. Entonces, ¿qué hijo quiere ser emprendedor? Era espantoso. El caso es que mi padre no nos daba paga y como no nos daba paga yo me quería comprar un coche. El coche era el único que traía un poco de independencia, intimidad, etcétera con lo cual estaba loco por comprarme un coche, ¿no? Y voy a decir alguna cosa. Digo algún taco, también os lo digo, ¿eh? No os preocupéis. Allá afuera se dice mucho. Aquí nos dejan, pero... El caso es que mi padre no nos daba paga y yo quería comprarme un coche. Así que un verano me puse a vender publicidad para una productora de radio que estaba en la quiebra. Estaba en la quiebra y yo tenía tanta hambre de dinero que salía ya a vender como un psicópata y la productora no entró en quiebra y yo me compré mi coche. Mi padre entró en pánico. Dijo, este problema hay que atajarlo de raíz. Y me hizo una propuesta que yo no podía rechazar. Capichi. Me dijo, o dejas todas esas chorradas de la radio o te marchas de casa en 24 horas. ¿Sabéis qué le respondí? Me sobran 12. O sea... O sea que esa misma noche estaba en la calle con mi maleta y un zapato marcado sin el culo como los TVOs ahora visto en perspectiva le habría aceptado las 24 más que nada para hacer bien la maleta. ¿Vale? Y salía a la calle con una doble motivación. La primera era sobrevivir porque hacía un frío que te cagabas. Y la segunda era ganar un millón de dólares para quemarlos allí delante de mi padre. ¡Mira! Como yo tenía razón. El caso es que llegamos a tener una planta entera en María de Molina enfrente del Instituto de Empresa. Bueno, ahora sí eBusiness School que suena más cool. y teníamos programas en tres emisoras de radio. Yo tenía 16 personas en el departamento comercial vendiendo, etc. Hacíamos programas de radio en ayuntamientos. Las mejores fiestas de Madrid en el Pachá, en el Joy, estaban allí mecanos, estaba toda la gente, toda aquella gente de malvivir. Pero en el 92 hubo una... Después de las Olimpiadas vino una crisis enorme. Las empresas, las recordamos, los que tenemos un poquito más de 20 y algo y nos arruinamos. Los clientes no pagaban y nos arruinamos. O sea que yo me quedé endeudado en millones de las antiguas pesetas. Millones. A intereses de mora, con intereses de mora el 24%. ¿De acuerdo? Mi novia, que era una bogó estupenda, decidió en ese momento dejarme por un portero italiano de discoteca de dos metros y se me incendió el coche. Todo en el mismo mes. Un fantástico mes de mayo de 1995 por el culo. Correcto. Perdón, por la procedía. El caso es que tenía... Recogí... Bueno, tenía que hacer un plan de acción. Tenía que pasarle la acción. Digo, voy a diseñar... Tengo que hacer un análisis de la situación y diseñar un plan de acción. Vamos a ver. No tengo ni para llegar a final de mes. Mi novia se la está tumbando un portero de discoteca de 100 kilos y no tengo ni coche. Digo, así que pasé a la acción. Me senté en mi apartamento en una silla a esperar la muerte. Así a oscuras. ¿Sabéis cuál es el problema de cuando te sientas a esperar la muerte? Que no te mueres. Cuando llevaba 48 horas ahí pasando hambre y aburriéndome porque no pasaba nada, me asomí a la ventana y dije, hace sol, hay que seguir viviendo. Recogí... A los poquitos clientes se me quedaban solventes y me metí en Radio España. Problema, a vender publicidad. Problema, no levantaba la deuda. Es decir, pagaba gastos pero no levantaba la deuda. O sea que no me quedaba más remedio que volver a casa. Obvio decir que allí estaba mi padre con una sonrisa de cocodrilo y una lista de condiciones más larga que la rendición de Breda. Las cucarachas de la cocina tenían más derechos que yo. No esto, no lo otro, no lo demás allá. Además, mi padre me hacía coaching de motivación, de alto impacto que lo llaman ahora. Y me repetía constantemente una frase, esta es una pregunta sencilla, quiero que la digáis conmigo. Empieza por T y acaba por Dije. A la de tres. T. T. Correcto. Joder, cómo se nota que estudiáis. Sí, señor. ¿Qué pasó? Bueno, le debía dinero a todo el mundo. Mi hermano, que era portero de finca en la casa de mis padres, me propuso, le debía 2.000 euros de los de ahora, 200.000 pesetas más o menos, y me propuso recoger los cubos de la basura para ir saldando deuda. O sea, imaginaros, de estar allí con Nacho Cano, Penélope Cruz, que entonces eran novios y hacían la quinta marcha. La gente eso no lo sabe, esto es de hace mucho. La trampa, la pera, estaban todos allí y ahora he estado yo ahí con bolsas de la basura rellenas de porquería. Lo bueno de darte un batacazo así es que tocas fondo y cuando tocas fondo tienes una plataforma fantástica para impulsar el cambio, para cambiar tu forma de ver. Llevaba mucho tiempo recogiendo los cubos, cuando empecé a darme cuenta de que gracias a que yo recogía los cubos de la basura, me daba tanta vergüenza que cuando salía alguna viejecita a tirar la bolsa de la basura, los vecinos me conocían, yo me jondía detrás del ascensor y cuando tiraba la bolsa yo salía para meterla en el cubo. Llevaba ya, digo, un año recogiendo los cubos cuando me di cuenta de que gracias a que yo recogía los cubos el fin de semana, mi hermano se podía coger el fin de semana entero libre. No tenía que venir por una hora a recoger los cubos. Con lo cual, empecé a plantearme, ¿esto son bolsas rellenas de porquería o son los fines de semana libres de mi hermano? Ahí es donde empecé a darme cuenta que la realidad no es más que nuestra percepción de la realidad. Lo que para mí era lo más humillante de la Tierra, con el tiempo se convirtió hasta en un juego porque con mis sobrinos de vez en cuando incluso cuando están recogiendo los cubos les ayudo. Hacemos carreras a ver quién acaba la escalera antes. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva un poquito a la mecánica cuántica porque la mecánica cuántica va más allá. La mecánica cuántica nos dice, no ya la percepción, es que nos dice que sin observador no hay realidad. No hay realidad hasta que alguien mira. No vamos a ver, no os voy a contar el experimento de Young, es el padre de todos los experimentos cuánticos. ¿Sabéis cuántos años tiene la mecánica cuántica? La gente piensa, ¿cuántos, es decir, una fecha, 30 años, 40 años, suena moderno, ¿no? Suena, tiene 200 años, más de 200 años. Este experimento es de 1801 y es el padre de la mecánica cuántica pero nos ha costado 200 años interiorizarlo por lo que supone de revolucionario. Está en el I7, no sé, está en el I16 porque lo que nos dice, es un vídeo de 5 minutos, lo podéis ver si queréis en el blog, pero os lo voy a resumir en una frase, la materia es consciente de ser observada. La materia no es, está en todos los estados posibles con diferentes grados de probabilidad y cuando un observador mira se concreta en una sola, en una de ellas, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver en un vídeo, digo algún taco también he de decirlo, más cortito de 2 minutos, lo voy a ejecutar, lo llamo el modelo joystick y aunque no entendéis nada no os preocupéis porque os voy a resumirlo en una frase, pero es sencillo de entender. Le doy aquí al play, me lo voy a saltar porque lo que me importa deciros no hace falta verse el vídeo. Lo voy a colgar en mi blog para que si alguno se lo quiere ver lo vea, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que viene a decir la mecánica cuántica es lo que nos dice es que la materia es consciente de ser observada, lo que os he dicho, cuando alguien mira de todas las posibilidades se concreta en una sola y a partir de ahí surge una pregunta que tiene mucho que ver con lo que han expuesto los dos compañeros anteriores, que es ¿cómo podemos elegir de todas las realidades posibles, de todas las realidades posibles, cómo podemos elegir? ¿podemos elegir hacia cuál vamos? Esa es la gran pregunta. ¿Tenemos capacidad de elegir qué realidad quiero que se manifieste? Yo os aconsejo que os compréis el libro porque ahí están los trucos principales para conseguir que se manifieste la realidad porque existen todas las posibilidades, existen las posibilidades en las que sois ricos, pobres, enfermáis, os toca la lotería, todas ellas con diferente grado de probabilidad y para incrementar la posibilidad de que se manifieste la realidad que queréis hay que alcanzar un estado especial. Yo lo llamo en el vídeo lo veréis es un estado de joy y ¿qué consiste? En el de disfrutar disfrutar lo que hacéis. Sé que suena mal porque muchas veces no tenemos la posibilidad de elegir lo que hacemos. Lo voy a ver en las reflexiones cuánticas y os lo cuento con otra historia. Cuando yo tenía vuestra edad estaba cachas, bueno, iba al gimnasio y estaba inflado como un globo y yo iba a la piscina iba a la piscina y allí había un tirillas tirillas ahora no se dice ¿no? pero es un tío delgadito y tal en clenque y el tío se tiraba el agua nos tirábamos el agua y yo, bueno, que se apartaran las viejas porque yo iba como una locomotora chif chaf, chif chaf, chif chaf, bueno, vaciaba la mitad de la piscina. Cuando llegaba al otro lado había vaciado la mitad de la piscina. Llegaba reventado pero es que llegaba al otro lado y el otro tío venía chif chaf, chif chaf, chif chaf, chif chaf y se hacía 50 largos, 100 largos y yo alucinaba decía ¿pero cómo puede ser posible? Si yo estoy reventado y he hecho un largo y además el tío decía cosas rarísimas como ¿qué buenas sensaciones he tenido hoy? ¿qué buena estaba el agua? Digo, ¿qué agua? No me había mojado. Yo había hecho un surco en el agua. Yo estaba deseando llegar al final. Es decir, yo iba al objetivo, iba a la meta. Yo no estaba disfrutando. Cuando disfrutas lo que haces y por eso tenéis que elegir de verdad qué es lo que queréis hacer aunque vuestros padres os echen de casa. porque cuando disfrutas lo que haces la energía cunde el doble. Yo tenía toda la energía del mundo y sin embargo ahora que estoy el doble y cansado tengo la mitad de energía avanzo muchísimo más llego mucho más lejos. ¿Por qué? Porque voy disfrutando lo que hago momento a momento. Como veis todos estamos diciendo lo mismo de diferentes maneras desde diferentes perspectivas. Ojalá me hubieran dado esta diapositiva cuando tenía vuestra edad porque es la clasificación definitiva para mí. Hay muchas clasificaciones de personas ¿no? Que si eres rojo, azul o del Barça o del Real Madrid o de tal. La clasificación definitiva es esta colaborativos versus competitivos. Los colaborativos generan estructuras horizontales de colaboración y los competitivos generan estructuras verticales. La energía que rige a los colaborativos es el amor pero como es un concepto muy sobado ahora os explico para mí qué es el amor. Y los competitivos generan estructuras super jerarquizadas en las que todos quieren saber qué puesto ocupan. No muestres debilidad porque vendrá otro y te quitará el puesto. Eso es cómo han funcionado las empresas y un ejemplo típico sería la mafia. No muestres debilidad porque hay alguien que quiere ser el capo. ¿De acuerdo? Hoy tenemos mezclaras ambas estructuras. Tenemos colaborativos y competitivos que dan lugar a la estructura piramidal que tenemos en la sociedad. Pero cada vez hay más economía colaborativa ¿os suena? Luego se va ensanchando la base de esa pirámide y va bajando la altura. ¿De acuerdo? Rodearos de colaborativos. Rodearos de colaborativos porque ese es el mayor impulso que vais a tener para avanzar en vuestro camino. Decía yo que cuando la gente se reconoce como colaborativa se siente un poco vulnerable porque dice ¿cómo voy a competir yo con los competitivos? y les pongo el ejemplo del avispón malote. ¿Conocéis el avispón asiático? Está diezmando las colmenas del norte de España y tres bicharracos de esos se cargan una colmena en un par de horas o algo así. Sin embargo las abejas asiáticas han sobrevivido. Han sabido sobrevivir. ¿Por qué? Porque han aprendido a colaborar un paso más allá. Se han debido a ir también al I7. ¿Qué es lo que hacen? Cuando se acerca un bicharraco de estos que tiene una coraza impenetrable para los aguijones lo que hacen es que salen todas a la vez hacen una bola como una pelota de tenis que cae al suelo agitan las alas y las patas y cuecen al avispón en el interior. Los sofocan. No usan los aguijones y muchas mueren las que están cerca de la boca de ese bicharraco. Pero han aprendido a colaborar. Han evolucionado. Esa es la fuerza de los colaborativos rodearos de gente colaborativa. Yo avanzo más por gente que me echa una mano amigos que me dicen ¿Cómo has hecho esto, macho? Yo lo he hecho así. Y los colaborativos lo van a compartir. Luego os voy a dar un truco para diferenciar a los colaborativos de los competitivos. Antes os voy a decir qué es el concepto de amor. Os he dicho que los colaborativos trabajan el concepto de amor, de colaboración, del servicio de los demás. Y los competitivos el del miedo. Pero como está tan manoseado el concepto de amor a mí me gusta compararlo digo que es el ingrediente secreto de la tortilla de mamá. Mi madre hace una tortilla de puta madre de patatas y yo llevo tratando de reproducirla le he pedido por favor cuéntame cómo haces la tortilla mamá y dice ponle un dedo de aceite y digo ¿tuyo o mío? la he filmado en vídeo da igual lo que haga. Al final su tortilla tiene ese ingrediente secreto se van a chupar los dedos. Intentad que todo lo que hagáis en cada momento tenga un poquito más de ese ingrediente se van a chupar los dedos que ¿qué pasaría si yo no hiciera esto? Eso es miedo. Este es el famoso test de la croqueta para identificar a los competitivos es igualito si habéis visto Blade Runner la que habéis visto la segunda parte a lo mejor es igualito que detectar los replicantes porque los competitivos no son fáciles de detectar son gente excelente relaciones públicas que sonríe que se venden muy bien etcétera son muy difíciles yo os aconsejo yo tengo tres sociedades y siempre que me voy a asociar con alguien le digo que quiere entrar en la empresa que va a aportar le digo te invito a unas raciones o sea que os aconsejo que antes de asociaros vayáis al bar e invitéis a que va a ser vuestro socio a unas raciones he de deciros que también funciona con gambas o sea que no os obsesionéis con el tema de las croquetas también es verdad si pagas tú mejor gambas digo mejor croquetas pero os aseguro una cosa si mientras él habla de todos los millones que vais a ganar por lo que él va a vender su excelente agenda de contactos lo maravilloso que va a ser su incorporación si mientras está contándote todo eso alarga la mano y se coge esa croqueta sonriente rechonchita y te deja a ti la pequeña chuchurría triste que más no te asocies si hace eso con una puta croqueta ¿qué no hará cuando haya chicha? parece una chorrada pero al demonio se lo pille en los detalles pequeños mucha gente me dice oye pero si vas contando mucho esta charla se lo van a aprender y van a pillarle el truco se cogerán siempre la chuchurría no importa tampoco es buen socio el que se coge siempre la chuchurría el mejor socio es el que dice joder macho nos ha tocado una croqueta fantástica y una pocha mitad y mitad en la salud y la enfermedad en la riqueza y en la pobreza un socio justo ese es el mejor socio el que comparte lo bueno y lo malo esto es difícil decirlo aquí en la universidad francisco de victoria con el crucifijo y con toda la tutela católica pero me trataré de explicarlo bien hay que ser bueno o hay que estar bien hay que ser coherente lo han dicho antes tenéis que saber qué sois y serlo de qué te vale ir de pacífico si estás odiando a tu vecino vete a Siria a pegar tiros y hazlo profesionalmente yo conozco un exterrorista iraní que ha matado más de 40 personas y ahora escribe poesía en farsí el idioma y es el idioma más pacífico que conozco y sin embargo tengo amigos que vienen a casa a ver un partido de fútbol y están a punto de matar al compañero por un por un asfalto o un penalti la coherencia es lo que nos va a hacer incluso si estamos en una etapa oscura de violencia de lo que sea trascender muy rápidamente esa etapa y que se acorte y además la coherencia es el camino más corto al único patrimonio que existe y os lo dice alguien que ha estado persiguiendo los millones de dólares toda su vida y que ha descubierto espero que lo descubréis vosotros con la mitad de tiempo que es el único patrimonio que existe está codificado en ese símbolo lo conocéis ¿no? es el símbolo pi pi paz interior si no tienes paz interior ya puedes tener tres aviones privados cinco mil millones en el banco que no tienes nada además es desde este estado desde el que vas a encontrar la creatividad vas a encontrar todos esos dones que nos han dicho que podemos desplegar porque esos dones en general no son nuestros se manifiestan a través de nosotros cuando tenemos un estado especial y no nos lo dice solamente la religión nos lo dice la mecánica cuántica cuando tienes estados extraordinarios se producen resultados poco probables la gente me dice oye ¿y cómo consigo paz interior? eso es muy fácil decirlo pues yo yo recomiendo la brújula pi lo llamo si la brújula pi para la paz interior es una regla de tres pasos consiste en de todas las posibilidades que tengo a mi alcance voy a elegir la que más pasión me despierte muchas veces no podemos elegir por ejemplo yo no podía elegir los cubos de la basura pero podía elegir por qué escalera empezaba de todas las posibilidades que tengo elijo la que más pasión me despierte cuando he elegido me dedico a ello en cuerpo y alma lo hago lo mejor posible y muy importante tercer paso desapegate del resultado desapegate del resultado porque no tienes ni idea de si eso es bueno o malo muchas cosas que en mi vida he considerado malas con el tiempo he dicho joder si ha sido lo mejor que me ha pasado lo mejor que me ha pasado no tenemos perspectiva yo a veces voy machacado una presentación y y a lo mejor estoy ahí machacado y haciéndola mal para que brille otro o para que uno que esté en el polio y dice si este tío está ahí con un micro me subo yo le has cambiado la vida y tú has hecho un cagarro de presentación luego no tienes capacidad de juzgar de hecho brilla lo más posible a veces nos consideramos apagados y decimos si es que no brillo ya pero es que no juzgues porque a veces las circunstancias que tienes a tu alrededor son tan oscuras tan negras pero una bombilla por poquita luz sigue iluminando no juzgues con el tiempo podrás evaluarlo y para finalizar os voy a dar un consejito para caer bien que ojalá me hubieran dado hace mucho tiempo ¿cuál creéis que es el secreto para caer bien a la primera por ejemplo en una entrevista de trabajo o cuando vas a ver a un cliente etcétera ¿qué creéis? venga ¿sonreír? ¿es la más votada siempre en general? ¿alguna más? venga decís bueno ¿qué hago cuando voy a entrar a alguien que me importa? alguien que va a ser decisivo en mi vida la gente dice pues dar la mano firmemente mirar a los ojos etcétera etcétera el secreto para caer bien a la primera es que él te caiga bien a ti primero ese es el secreto y diréis pero ¿cómo voy a hacer que me caiga bien a alguien a quien no conozco? pues que antes de verle mientras estás esperando para entrar en el despacho o lo que sea puedes hacer un ejercicio de agradecimiento del que ha hablado David y han hablado Carlos es entrar en un estado de decir joe muchas gracias porque sé que estás hasta arriba tienes mil responsabilidades pero has sacado un rato para verme y eso cuando abre la puerta y dice pase señor y le das la mano lo estás transmitiendo con lenguaje no verbal porque estás realmente agradecido a que te haya un señor tan importante un señor tan ocupado te haya dedicado su tiempo luego cuando tengáis una reunión en la que os la jugáis en la que vais a ver a alguien que os importa esos minutos de espera en vez de estar nerviosos pensar en el agradecimiento porque os va a recibir y es un tío súper importante eso hará que cuando entréis él perciba inconscientemente joe que me ha caído bien este chaval o esta chavala ha notado algo algo no visible ¿de acuerdo? y para terminar la última diapositiva os había prometido bueno ahí arriba he puesto lo de no funciona con las suegras pero es porque yo tengo una suegra un poquito especial nada más conocerme le dijo a mi mujer el otro era más guapo o sea por eso digo que no lo hay gente con la que no funciona no os apeguéis al truco la noticia al siglo esta noticia nos va a cambiar a todos la vida ¿cuántos de vosotros estáis un poco preocupados? preocupados por el futuro decís joe me preocupa el futuro de verdad mi futuro no sé qué hacer hacia dónde va el mundo solo hay uno preocupado dos preocupados tres preocupados venga pero estamos todos preocupados lees el telediario y te deprimes o bueno ves el telediario lees el periódico bueno os diré ¿conocéis esta empresa? Lachit Martin Lachit Martin es el fabricante del F-22 Raptor es un avión de ultimísima tecnología también leí el otro día que es el que ha fabricado los misiles que han bombardeado los misiles inteligentes que han bombardeado Siria o sea que es una empresa de armamento esta es una máquina preciosa pero no tiene una utilidad tan bonita ¿verdad? bueno pues parece ser que han debido trascender su etapa oscura fabricando máquinas de madar y han patentado les han concedido la patente hace un mes exactamente hace justo un mes una patente que solicitaron en 2018 ¿queréis saber lo que han patentado estos tíos que nos va a cambiar la vida? a ver uy no os lo voy a contar necesito un sí ¿queréis conocerlo? sí bien ahora sí que os lo cuento es esto una cafetera dijeron el otro día no señores esto es un reactor de fusión compacto así lo llaman CFR el ITER lleva yo que sé 25 años se ha gastado un billón con B de euros tienen ahí uno experimental que nunca funciona en un edificio de tres plantas y estos han conseguido construir uno que cabe en un contenedor y es el primer prototipo se va a poder hacer mucho más pequeño para los que no conozcáis la diferencia entre fusión y fusión la fusión emite radioactividad y la fusión es completamente limpia eso se cae desde un quinto piso se abre y se para la reacción es un pequeño sol microscópico mantenido con rayos láser a una temperatura de millones de grados y genera un cacharro de estos con 11 kilos de hidrógeno que no valen nada porque el océano es todo hidrógeno y oxígeno ni dos euros con 11 kilos de hidrógeno es capaz de iluminar una ciudad de 80.000 viviendas durante un año dos euros alimentar una ciudad de 80.000 viviendas vamos a poder desalinizar el agua del mar vamos a poder hacer lo que queramos limpiarlo todo todo lo que hemos estropeado no tendremos un problema de energía o sea que con esta noticia que no la tuve yo cuando tenía veintitantos nuestra vida va a cambiar vamos a vivir una etapa maravillosa luminosa y yo me alegraré mucho de poder compartirla porque además este prototipo no va a estar dentro de 30 o 40 años el primer prototipo operativo va a estar en 2019 es decir el año que viene a partir del año que viene nuestras vidas van a cambiar a mejor muchísimas gracias me lo harán un chico Gracias.